Hola a todos chicos y chicas Bueno, hoy en el hotel Os dije que me iba a venir de vacaciones Y que hoy voy a enseñar la maleta y todo eso Bueno, al final la maleta no os la puedo enseñar porque yo En vez de llevar mi maleta me llevo el armario entero Amigos por si acaso me ocupan muchísimo espacio Así que no he sido nada práctica en este viaje Y digo, es tontería enseñársela Y bueno, se me ha ocurrido que os podría enseñar Los looks que voy a llevar en mi viaje Para que podáis ver pues como quedan y daros alguna idea O inspiraros, porque algunos son de nueva colección Y otros no, pero si tenéis una prenda parecida Y os gusta como queda, bueno, solo por gusto Bueno, pues yo os lo enseño Así que vamos con el primero, que hoy es el primero Que os voy a enseñar, obviamente Y bueno, como me llevo el labio sin pintar Porque estoy dudando, no sé si ponerme, a ver Estoy dudando de ponerme este de Maybelline Que es el tono 80 Y me gusta mucho O este que me he comprado en las rebajas No sé si será este Bueno, creo que son tonos así Bastante parecidos y no sé qué hacer Así que voy a pintar mi labio y os enseño un poco Cómo voy, ¿vale? Ya estoy de vuelta, chicas Al final he optado por este de Maybelline Porque el otro lo veía como un lila muy oscuro Y no me ha convencido Y os voy a enseñar un poco los complementos que me he puesto Y después me busco un cámara muy guapo que tengo por aquí Que me grabe el look entero y os lo enseño, ¿vale? Mira, de pendiente me he puesto estos Que se los he quitado a mi madre No sé de dónde son ni nada Pero como llevan así como tonos así marroncito y tierra Pues pensáis que con este mono me van a quedar genial Así que pues eso me he puesto Y me lo iba a quitar porque me lo veía un poco grande Pero es que al quitarme esto me he quitado la gracia Así que nada, aquí se ha quedado Y eso me voy a poner De que hoy ya le he puesto este de estrellitas Que yo siempre llevo, no me lo quito para nada Y este de conchitas que os enseñé lo de Shane Y me voy a poner la cuerda con las gafas Pero me veía muy cargada Así que creo que se va a quedar así Chicas, se me ha olvidado ponerme sombrero Creo que ya lo dice en mi canal Pero para mí los sombreros son el accesorio Este ya me súper encantan Y es que a montor los que se los puedo meter Le meto un sombrero Así que me lo he puesto Que ya se me olvidaba que lo tenía Y lleva como bien un toque así en negro Como la espartaña y como el bolso Y este de atrás Bueno chicas, yo estoy aquí con mi cámara favorito Y os voy a enseñar al final como me he puesto, ¿vale? He puesto este mono Que es de esta de la otra nueva colección Y me encanta porque tiene así un escote súper bonito Y luego por la forma también como veis baja bastante Espero que me estoy escuchando Y nada, voy a decirle que bajo un poco Para que vayáis viendo como me voy a entrar ¿Vale? Bajo un poco Y se viene hasta los pies Ya podéis subir Bueno, no sé qué os parecerá Ahora como vamos a ir a Mijas Que no lo he dicho Porque bueno, estamos de vacaciones en Veran Madena Y ahora vamos a ir a visitar Mijas Que vale por ahí algunos planos Para que me podáis ver mejor Y poco más Os voy a enseñar qué vistas tengo enfrente Que a vosotros no estéis viendo Yo sí Y me encanta Bueno, chicas Mirad qué vistas más maravillosas Me voy a poner así Para no estar a contraluz Y os cuento Nada, que el mono es súper cómodo Que es lo que más me gusta A pesar de ser con pantalón largo Es muy fresquito Porque es una tela muy fina Y la verdad que yo estoy encantada Hola, chicas Bueno, hoy os traigo otro de mis outfits favoritos Que me he traído para estas vacaciones Y os voy a enseñar primero los complementos Como hice ayer Más de cerca Y luego les digo que me graben entera ¿Vale? Hoy por fin me he puesto estos pendientes Que me encantan Me mando Llevo mi collar de estrellitas Como siempre No me he puesto más nada en el cuello Porque con la camisa prácticamente No se abrigía nada Y esta pulsera Que no sé dónde es Pero la tenía por mi casa Igual me la traje Y el bolso El mismo que me puse con el mono Este bolso no me he tirado mucho Es que si no ya La maleta no iba a explotar Así que Me he tirado así Que me pego más o menos con todo Y me he puesto también A las partes negras Voy a que me graben Y os cuento un poco más Vale Aquí os enseño mejor Lo que llevo ¿Vale? Arriba me he puesto Una camisa blanca Que hace una tela Parecida al lino No sé si me hace al lino Porque es muy finita Y debajo llevo un pantalón Con punto calado Que me encanta Baja si quiere un poco Que lo vayan viendo Y como he dicho antes Me he puesto también Las pestañas negras de primar Que es que me encantan Son bastante cómodas Yo la verdad que de normal Suelo llevar bien los tacones Y estas son muy cómodas El luz completamente entero De mango Y al igual que los pendientes La verdad que a mi mango Me gusta mucho Porque la calidad de la ropa Es mejor Y tiene unos diseños Como más especiales Y se me olvidaba decir Que es todo de rebajas Así que no sé si lo podré encontrar Porque muchas veces Lo de rebajas Lo vuelvo a poner En el mango Y nada Me voy ya que vamos Para Marbella Y ahora os quedo por ahí Para que veáis Como se vuelve Este look Hasta luego Como siempre Yo voy a la última Pero bueno Aprovecho Que voy a ir solo A ver el ascensor Y os enseño mejor el look Os enseño mejor aquí El calado del pantalón Es que es precioso Dejan de ver la pierna Y es que es súper súper bonito Venga Aquí estoy un día más Chicas Y bueno Muy buen este vestido Porque hemos llegado De la playa Y para no tardar mucho tiempo En la tercera mitad Me he puesto este vestido Así que es cómodo Y fresquito Y nos hemos bajado a cenar Y ahora ya Como vamos a salir un rato Por ahí Pues voy a cambiarme Y os enseño Que me voy a poner esta noche ¡Tachán! Ahora aparezco otra ¿Verdad? Bueno Os voy a enseñar Lo que me he puesto Para salir esta noche Que ya es la última Y estoy súper triste Porque no me quieres de aquí Que me conoces A ver que me encanta el mar Y me pasará todo el verano Viviendo cerca de la playa Pero bueno Me conformo con estos días Que han sido maravillosos Y ya está Bueno Lo que iba Os voy a enseñar Bueno A veces como siempre hago Os enseño de cerca Más bien los accesores Les pone la ropa también Para que me veáis un poco Y después le digo a mi cámara Que me irá a ver Y os lo enseño mejor entero ¿Vale? Pues bueno Como accesorio Complemento Me he puesto Estos pendientes de concha Que me encantan Son del año pasado De Stradivarius Bueno Bueno El collar que siempre llevo Que siempre llevo Que ya hablo He hecho siempre Un collar bueno Que te plate No se pone feo Ni nada Me he puesto también Este anillo Que nunca me ponía anillos Y me acuerdo que he llevado a miami Y me acuerdo que llevaba uno Me encanta hacer cosas con los pañuelos Voy a haceros como siempre Una visión completa De pies a cabeza Para que podáis ver Como voy entera Porque como aquí Tampoco espacio Aunque ande tarde No se ve bien Así que mi cámara baja Como me he puesto Las cuartañas de primas Las claritas Que todavía Las he ordenado Ya del momento Porque si me espero A ir a la calle Como es de noche Luego se ve fatal Así que prefiero hacerlo Antes de salir Y que lo podáis ver bien ¿Vale? Voy a andar un poco Para que lo veáis ¿Qué os parece? A mi Me encanta Y es de mis favoritos Así que nada Aquí os dejo Y mañana nos vemos Con el siguiente look En el espejo Todo se ve monísimo Pero luego la realidad Es esta Y es que hay que ir Con mascarilla a todos lados Último día de las vacaciones Y bueno Os voy a enseñar La última ropa Que voy a llevar Y me he puesto Este vestido así En un color lila Precioso Que para mi Es el color del verano Me encanta No tenía nada de este color Y tenía unas ganas Y cuando lo vi No lo pido resistir Me lo he puesto Con el sombrero Estos pendientes blancos Porque como ya de arriba Va bastante aburronado No lo quiero cargar más La brusera de Pandora Aunque vaya plata y dorado Pero bueno Y el anillo Que os voy a enseñar A noche Ahora os grabo Que me veáis De cuerpo entero Y bueno De bolso Me he puesto El de siempre Y en los pies Me he puesto Las esparteñas En color cruz Mira Así me he puesto A ver si se ve Hoy me he puesto En el lámigo El color lila Que os dije De Zara Creo que se ve Un poco borroso Pero bueno Y nada Pues a No se enfoca esto Ahora A disfrutar De lo que queda De día Y ya está Hasta luego Chau 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 Chau